Un taxista que huía de la policía chocó esta madrugada contra un poste del tendido eléctrico cuando bajaba sobre la calle Montserrat y Avenida Bellavista a unas cuadras de la final de la 25 Avenida Sur. Aparentemente, el taxista había participado en un hecho violento en Santa Tecla, por lo que la policía le dio persecución. Según las autoridades, el taxista identificado como Julio César Díaz García trataba de escapar luego de que, junto a otras personas, lesionaron con arma blanca a un hombre identificado como Vicente Pérez, de unos 40 años de edad. Pérez fue atendido por elementos de la Cruz Verde con lesiones en el tórax y la espalda y llevado con vida al Hospital San Rafael. El taxista fue capturado tras quedar atrapado dentro del taxi placas A62-225. Con imágenes y reportes de Francisco Alemán, informó para laprensagráfica.com, Ricardo Luna.